Igor es un jugador con mucha calidad, pues él toma la decisión de irse. El equipo no pierde el enfoque de lo que es la meta que tenemos. Como lo decía tu compañero, viene el regreso de Pablo, Cata y en lo personal creo que es competir y trabajar para seguir adelante como viene fuerte el equipo en la defensa y seguir así. No, me siento bien, la verdad me siento bien. Como lo decía, tengo la confianza del profe y de los compañeros. Estoy compitiendo todos los días por ese lugar que siempre ha sido un sueño desde que estaba en fuerzas básicas. Sigue siendo un sueño para ser titular en el primer equipo porque es lo que todo canterano quiere. Y es eso, nada más seguir trabajando y preparándose porque la oportunidad se va a presentar. Creo que todo es trabajo, uno se tiene que preparar por si toca salir el fin de semana y por si no toca también se tiene que preparar. No se pierde el enfoque porque siempre nos han mencionado que todos somos importantes, tanto los que juegan como los que no juegan. Entonces es trabajo seguir trabajando, no perder la esperanza de que se va a presentar y tenemos que aprovechar. No lo tomo como motivación. Pablo Aguilar es un jugador con una carrera que siempre lo he seguido. Como él se me ha acercado igual y me ha dicho que trabaje, trabaje, que luche por esa oportunidad y que él sabe también que se va a presentar. Un canterano es el sueño de un canterano competir a unos jugadores como el Cata, como Pablo. Ahora que tengo la oportunidad y más con el apoyo de ellos y la confianza, pues aún más motivado para seguir trabajando y buscar esa oportunidad. Son jugadores de mucha experiencia. Yo sé en lo personal que me falta mucho por vivir en esta carrera, pero creo que no se pierde el enfoque de que la competencia es día a día. En la semana es competir día a día a la par con ellos. Entonces es tomar eso, la competencia y aprender. Sobre la semana también se aprenden muchas cosas. Como te digo, todos somos importantes los que juegan y los que no juegan. Entonces es competir y trabajar al máximo el día a día. Y claro, como lo mencionas, un descalabro. Dice por ahí, sí sabemos que contra Toluca no se nos dio el resultado, pero no se pierde el enfoque y el trabajo para el cierre del torneo. Sabemos que en el cierre del torneo todos quieren ganar, todos quieren por ahí subir posiciones en la tabla, pero nosotros no perdemos el enfoque. Seguimos trabajando para recuperar, para retomar el camino de la victoria y como te digo, no se pierde el enfoque de eso. Las metas en lo personal es ganarme ese puesto de titular. Desde la cantera se piensa así y sabemos que todo es con trabajo, con trabajo y nada más. es pelear el día a día por ese lugar tan soñado, como te digo, desde la cantera se sueña con ese lugar, con una oportunidad en el primer equipo y ahora que se tiene es pelear por él.